Hola, hola. Miren, están bien cerquititas. Y Vicky, por lo menos, está tranquila. ¡Hello, hello! ¡Hurra! ¡Chaco! ¡Ah, ah, ah! ¡Vicky! ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, no! ¡Es que Jaco puede acercarsele a él! ¡Uy, qué rica esta brisa! Ha estado estos días horribles de caliente. ¡Vicky! ¡Ah, ah, ah! Pero ahora amaneció fresquecito. No está frío. Solo está haciendo una brisa, pero bien rica. Y estos dos chicos los quisimos sacar porque ya se va a venir el frío, que ya no vamos a poder sacarlos. Y ya les va a tocar estar solo adentro. Pero aquí están disfrutando los últimos días del calorcito. Vicky, no lo vayas a picar, ¿eh? No, 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 no. ¡Pau, pau! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, qué bonito! No, 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 Vicky. ¡Ah, ah, ah! No, 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 no. ¡Muy bien, Vicky! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Cántale Happy Birthday! ¡Ay, qué bonita! ¡Muy bien! ¡Ay, qué bonita! ¡Yaco, no intentes tocarla, eh! ¡No, no, 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 Yaco! ¡No la vayas a intentar tocar para que ella no te ataque! ¡Muy bien, Vicky! ¡Good girl! ¡Good girl! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Victoria! ¡Yaco! ¡Yaco! ¡Ya te están aceptando! ¡Ajá! ¡Ya te están aceptando! ¡Vicky ya te está aceptando! ¡Ay, qué bonito! ¡Capo, capo, capo, capo! ¡Capo, capo, capo! A los dos como que les asustó la brisa Pero en ese instante Creo que está pasando un huracán Creo por un estado cerca de acá Creo que por eso es la brisa Pero ya saben que ya en octubre Estos árboles Ya no están verdes Están rojos o amarillos Color de las plumas de Yaco Y se empiezan a caer Empieza el otoño Se pone tan bonito Pero como que se pone uno Medio melancólico Yo el otoño me pone así bien Melancólica Yaco, no te acerques a ella ¿Oíste? No te acerques ¡Oh, no! Vicky ¡Ah, ah, ah! Vicky ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, my goodness! ¡No, no, no! Mira para el cielo Respira y mira para el cielo ¡Vicky! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita que se mira Aceptando a Yaco Muy bien, muy bien Y bueno, volviendo al tema Que les estaba diciendo Yo me pongo melancólica Nostálgica No sé Pero me encanta el otoño Es mi tiempo preferido El frío, frío, frío La nevada Eso no me gusta Pero el otoño ¡Ay, Dios mío! Cuando los árboles Se piensan a cambiar De colores Les voy a grabar, ¿eh? Para que vean Cómo se mira por acá Y esas hojas Empiezan a caer Y todo se pone así Frequecito No frío Sino frequecito Para tomarte Un cafecito caliente O un chocolat Un chocolatito Estar todo el fin de semana Con pijama En pijamada Viendo películas Disfrutando Netflix Obviamente Disfrutando a la familia A ver Déjenme en los comentarios Quien más es igual que yo Que le encanta hacer eso Yo ya sé quién Yo ya sé quién A quién le encanta Hacer esto Yo ya sé quién Pero voy a dejar Que ella me lo diga aquí Yo ya sé a quién Le encanta pasar Los fines de semana En pijamada Tomando cafecito Chocolatito Con su amorcito Somos dos iguales Por eso nos llevamos También ella y yo Aquí me tiene que dejar Hay una mosca Aquí me tiene que dejar Ella Soy yo Estás hablando de mí Yo sé que ella va a ver Este video Por supuesto Que lo va a ver Y me va a decir Que ella sabe Que estoy hablando Bueno este ha sido Un video maravilloso Chicas Ustedes lo tienen Que compartir Porque Vicky ha estado Quieta con Yaco No le ha picado Ha estado muy bien Esta señorita Se ha portado muy bien Y lo vamos a dejar Hasta acá Porque ya son cuatro minutos Y no quiero Este Que se me vaya A arrepentir De estar reportando bien No quiero que me ataque A Yaco Nos vemos A la próxima No te olvides Suscribirte Dejarme tu like Déjame un comentario Cómo te gusta a ti Que No cómo te gusta a ti Ay no Sin albur Déjenme en los comentarios Cuál es el tiempo Que más les gusta a ustedes El friecito El calor Cuál es el tiempo Que más les encanta Papá Ay nos vemos A la próxima Con Yaco 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 Di algo Diles algo a las chicas Ellas se van a enfadar Solo de escuchar Tus ronquidos Sin decir una palabra Yaco Ya pasaron dos meses Tienes que decir algo Mírame Baila Yaco Baila Yaco Baila Yaco Mejor Vicky Se pone a bailar Mejor Vicky Se pone a bailar Baila Yaco Baila Yaco Baila Yo grabando la ventana En decir Está Katie ahí encuerada Esa es la ventana Del cuarto de Katie Es la ventana más bonita De la casa Y ella la agarró Para grabar videos Es espectacular Porque dentro Esa claridad Pero obviamente Que para dormir No Porque en la buena mañanita Te llega el sol Desde arriba Es toda la pared Vean Pero para grabar videos Es bonito ahí Besito Besito Ok Ok Ustedes ya vieron Que Vicky Si le dio un beso Che Vicky Ahora si quedó grabado En cámara Vicky Te cachamos Dándole un beso Chaco Le dices un beso Ustedes lo vieron Ustedes lo vieron Que le dio un beso Ajá Vicky Ajá Ajá Vicky Bye 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 Ura 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 Ura